Desde estudiar en Harvard hasta estudiar con genes del pasado. Bienvenido a Axel Tops. Estos son los mejores cursos gratis de internet y algunos hasta con certificado gratuito. Introducción al pensamiento matemático de Stanford. Voy a ser sincero, en la escuela yo era un asno para las matemáticas, pero era que simplemente se olvidaron de explicarme que las matemáticas son una herramienta para resolver problemas de la vida diaria. Las matemáticas te dan poder y este curso de Stanford es un increíble comienzo en matemáticas. Después de este curso vas a mirar las matemáticas con amor. Número 9. Bárbara. Aprender, aprender. Este curso te brinda acceso a invaluables técnicas de aprendizaje utilizadas por expertos. Aprenderás cómo eliminar la procrastinación, cómo funciona el cerebro con el aprendizaje y no saben cuántas personas me han recomendado este curso. Siempre los veo en la lista de los mejores cursos del mundo. Número 8. Andrew. EA para todos. Este es un curso básico creado por un genio de la inteligencia artificial. Andrew es alguien del cual podemos aprender muchísimo. Si deseas estar mejor preparado en el uso de la inteligencia artificial, este es el curso que deberías hacer, especialmente si no eres técnico. Número 7. Cambio climático. El aprendizaje a la acción. El cambio climático es un tema serio y uno de los mayores problemas para resolver en el siglo XXI. Este curso te dará las bases. Número 6. Introducción a las ciencias de la computación con Python. De la Universidad de Sao Paulo. Este curso fue con el que me inicié en Python. Es didáctico y principalmente te reta bastante con los proyectos de programación. Muy bueno. Número 5. Introducción a la microeconomía. La economía es mucho más que números y gráficos. De hecho, podemos usar la economía para explicar gran parte de lo que encontramos en nuestra vida diaria o para crear geniales modelos mentales. Este curso es un buen comienzo en economía. Número 4. Richard Feynman, mecánica cuántica. Richard Feynman es una de las personas que reviviría solo para escucharlo hablar por horas y horas. En esta serie de cuatro conferencias, Richard Feynman presenta las ideas básicas de la mecánica cuántica. Los temas principales incluyen el principio de incertendumbre de Heisenberg, el teorema de Bell y la paradoja de Einstein, Pondosky y Rosen. Número 3. Google. Fundamentos del marketing digital. Este curso lo hice el año pasado y todavía me acuerdo lo fácil y entretenido que es el curso. El marketing digital no es una habilidad más. Es una necesidad. Número 3. Martín Vivaldi, curso de redacción. El curso de redacción de Martín Vivaldi en realidad es un libro llamado curso de redacción, pero es un libro que te da la habilidad más importante si eres nativo en el idioma español. Y es aprender a escribir bien. El libro presenta desde los escollos gramaticales comunes hasta estilos de escritura. Un libro slash curso que siempre tengo a la mano y lo puedes encontrar. Número 2. Harvard, filosofía moral. El profesor Sandels da uno de los cursos más famosos de Harvard. Su manera de utilizar el método socrático con sus alumnos es impecable. Sin duda vale ver este curso que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Número 1. Harvard, introducción a la ciencia de la computación. Este es mi curso favorito. Es una de las experiencias más sensacionales que encontrarás en internet si quieres aprender a programar desde cero. Incluso ofrece una versión de realidad virtual. Hasta Mark Zuckerberg dio una clase en el CE50 de Harvard. Además, si completas el curso, con 70% de aprobación, consigues una certificación gratuita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!